Pajarito A una mierda Pajarito A una mierda Pajarito Si se me paga la mamá Con la mamá Con la mamá A una mierda Pajarito Si la mamá Con la mamá Con la mamá Y a una mierda A una mierda Pajarito Pajarito Se puede amar Todo conmigo se puede A una mierda Pajarito 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 Gracias.